Muy buenas tardes, bienvenidos a Pioneros. Hoy para conversar con un entrañable colega que ha sido la compañía de tanta gente por más de 20 años en la trasnoche de la radio, el señor Luis Berezovsky. Otro programa que va a ser difícil de condensar una vida tan intensa como la del actor, periodista, psicólogo y tantas cosas más que es el señor Luis Berezovsky. Un hombre de los medios, un entrañable compañero. ¿Cómo está Luisito? ¿Cómo está Rebeca? Un gusto, como siempre, verte. Igualmente. ¿Cómo andás? Cada vez está mejor. Gracias, muchas gracias. ¿Y usted, libero por el mundo? Vos también. El otro día estaba viendo cuando hablabas con Christian Moresti sobre Capadocia y a mí me pasó lo mismo. Qué divino lugar. Qué maravilla. ¿Cuándo volviste a dormir de corrido a la noche? Nunca. ¿Nunca más? Nunca más. Y hoy que tenía que venir acá, ni qué hablar. ¿Por qué, Luis? ¿No hubo transformación de tu sueño? No, porque son 24 años. Y bueno, lo que se llama el ritmo sicardiano se da vuelta. Se da vuelta. Por si alguien está desprevenido, Luis Berezovsky ha sido el conductor de la trasnoche de Cadena 3 por 24 años. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? Siempre yo le he consultado sobre este tema que me parecía maravilloso porque estabas hiper despierto, con secciones, con reportajes, o sea, con la vida como si estuviéramos a la mañana. Y se pende la luz y uno puede estar enfermo y... Cambia. Y cambia. Y bueno, pero después termina y se apaga la luz y hay que volver a la casa. Al principio, durante muchos años... Siempre te preguntábamos lo mismo, qué plomos, ¿no? Luis, ¿cómo hacés para dormir de día? Sí, generalmente, como si lo único que hubiera hecho en mi vida. Pero bueno, llegaba a mi casa durante muchos años y me acostaba y me quedaba dormido hasta la una. A la una me despertaban con el café en la cama, me mimaban. Pero llegó un tiempo, supongo que por la edad también, o el paso del tiempo, qué sé yo, en que empezó a... Y cada hora, hora y media... Te despertabas. Y ahora también. En ese momento, ¿hacías consultorio? No. No. No, no, yo hice poco consultorio, porque yo me dediqué a la psicología sanitaria. Trabajé en el Ministerio de Salud 20 años y entraba a las 7 de la mañana. Durante mucho tiempo, mientras estuve en una universidad nacional y parte del B3, cuando no hacía trasnoche, entraba a las 7 de la mañana, salía a la 1, hacía el cierre de transmisión y al otro día me levantaba a las 6 y entraba a las 7 al Ministerio de Salud y ahí hacíamos todo lo que es prevención. Cursos, talleres, difusión, de todo. ¿Una vida de dos o tres trabajos? Siempre. Como muchos de nosotros. Por lo menos tres, siempre. Siempre tres trabajos. Sí, porque yo trabajé en un banco primero, a la tarde en el Teatro de Títeres rendí concurso y entré al Teatro de Títeres de la provincia, y a la noche rendí concurso y entré a la Comedia Cordobesa, tres. Después, entré al Radio de la mañana, dejé el banco y seguí con los títeres. Después entré al Ministerio de la mañana y así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero siempre hay una vida intensa de trabajo. Sí. Escribir. Y para que no vivía lejos, vivía en Arguello. Ah, claro. Así que iba y volvía, iba y volvía, iba y volvía. Bueno, pero había que mantener una familia. Claro, claro. ¿Cuántos hijos tenés, Luis? Dos. Dos. Si conozco a Alejandra, pero no conozco a tu hijo Barón. Él es contador. Ah, mira vos, ninguna, o sea, ella siguió con tu vocación. Sí, más en la gráfica. Pero qué hombre multifacético. Bueno, yo relaciono todo, porque, por ejemplo, vos me pediste algo y traje un recuerdo, que fue mi primera actuación. Fue a los cinco años, de Javier de Infantes. Y no paré nunca, porque yo creo que pasé de grado más por actuar en las fiestas que por buen alumno. Somos dos. Somos dos. Entonces era el locutor del acto, actuaba, bailaba, hacía de todo. Sí. Y siempre estaba fijo en cualquier acto, en todos los actos. Todas, todas. Y eso ya, hay gente que se ríe. Te da un plus, eso te da un plus. Pero aparte te marca, porque hay gente que se ríe. Por ejemplo, Mota me decía, yo jugaba con un peine a los autos de carrera, cuando era chico. Te va marcando, el que juega al fútbol, juega al fútbol y así. Sí, 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 es así. Y tus padres, ¿qué hacían? Mi papá era industrial, tenía una pequeña fabriquita de sanitario. Y tu madre... Y mi mamá era maestra de trabajo manual de labores. Ella construía ropa y enseñaba en los colegios primarios. Tuvieron también una vida muy difícil y muy movida. A ellos, por ejemplo, lo dejaron cesante, porque mi papá trabajaba en... Fue jefe de la unión telefónica cuando era privada. Cuando se estatizó, lo dejaron cesante, entró a una fábrica de... De... Cosas de cemento, de postes. Y ahí aprendió el oficio. Y ya se puso por su cuenta. Y se puso por su cuenta una fabriquita. Pero, vida sacrificada, muy sacrificada. Mi mamá, por ejemplo, vivían en Huerta Grande, porque le habían dado el traslado y la casita en la unión telefónica. Y ella se iba de Huerta Grande a la terminal de Córdoba, a la terminal de Córdoba, a una escuela en Río Ceballos. Fue una vida... Sí, sí, sí. No, tampoco nos vamos a quejar. No, no, no. No faltó nada, pero tampoco nos faltó nada. Pero hoy, digamos que los estándares de vida serían diferentes. Serían diferentes en alguna gente, en otros no. Pero bueno, también el tema de consumo. Tuvieron hijos universitarios, nietos universitarios. Nos dieron todo lo que nos pudieron dar. Yo tuve todos los juguetes que pude tener. Tuve una infancia feliz. Linda. Y contame un poco la experiencia esta de acompañar a la gente de noche en la radio. Bueno, al principio yo dije, porque yo soy radiomaníaco desde la infancia, desde muy chico. Entonces yo escuchaba radio permanentemente y también de noche, yo era notámbulo. Y ningún trasnoche en Córdoba duraba. Siempre era una sola radio porque no daba para más. Y duraba unos meses y chau. Entonces cuando me habló Ronnie para hacerlo, yo entraba a las 7 del Ministerio de Salud. Tuve que pedir licencia sin goce de sueldo hasta que se cumplieron dos años, que era el límite, y tuve que renunciar. Claro. Como psicólogo. Y entonces dije, bueno, esto cuánto va a durar, un par de meses. Va, agarremos. Pero lo hablaste con tu esposa, con tu familia. Sí, ellos, yo creo que el sacrificio más grande fue para ellos, porque a la mañana, por ejemplo, el teléfono se descolgaba. Había teléfono fijo. Claro, para que no sonara. Para que no sonara. Mis hijos ya eran adolescentes, estudiaban en la universidad. Cuidaban tu sueño. Creo que en el final del secundario estaba mi hija, y tenían amigos, tenían relaciones, y no las podían llamar, y no podían hacer ruido. Y mi señora era lo mismo. Eso es lo de menos. El punto es la experiencia con la gente. ¿Qué hizo de...? Hizo una hermandad con tu programa. Porque esto, hay que decirlo, no hubo nunca un programa que dure esa cantidad de años. No, no, no. 30 años cumplió. Bueno, y llenamos el teatro real. Eso es un programa de trasnoche. O sea, que lo llene junto, bueno, junto llena el chato, pero... Sí, sí, sí. Que lo llenara junto, hubiera sido lógico. Es así. Pero un programa de trasnoche que llene hasta... Pero vos tenías una hermandad, tiene el programa una hermandad de gente. Primero, que es horizontal, porque es el tema del que no puede dormir, como el que está trabajando, de todo tipo de profesiones, de la gente que está en el camino. Tantas historias tan hermosas. Cuando empezamos decíamos, bueno, ¿quién va a escuchar? Como dice, todo el mundo cree, el taxista, el policía, el camionero. No, hay muchísima gente que está despierta de noche. Hay gente que se quedaba despierta a escucharnos. Tal cual. Y que nos decía, yo dejo la radio prendida hasta que me duermo, pero por lo menos dos o tres horas lo que escucho. Y están las pícaras que decían, yo duermo con Berezovsky. Y aparte, aparte, sí, es simbólico eso, ¿no? Simbólico, Luisito, por Dios. Pero viste que siempre, a mí muchas veces me han dicho, yo me desperté con usted. Ah, no me diga. Era una cosa que el oyente siempre dice y hay como una apropiación. Pero a mí me pasó cuando era adolescente y era oyente, yo ponía la radio y escuchaba los trasnoches. Pero primero fueron los camioneros, los taxistas, qué sé yo. Pero después empezó a haber, fue la época de la convertibilidad, viste que había mucho movimiento, mucha producción. Y mucha info y la gente ansiosa por tener información también. Las fábricas trabajaban, hacían trasnoches y nos escuchaban en las fábricas. Los camioneros llevaban el producto del campo o de las fábricas al puerto. Hacían cola en el puerto porque había muchísimos camiones. Nos llamaban, eran corresponsales. Ocurrió un accidente y se bajaba el camionero y se ponía en diálogo con la persona que chocó, por ejemplo, o que lamentablemente le pasó algo. Gente que se quedaba despierta porque era noctámbula, porque no dormía, era insomne, o porque se empezó a acostumbrar a escuchar. Aparte tenías reportajes muy buenos y hacían una producción que trascendía Córdoba, porque hacían de todo. Sí, sobre todo cuando empezó a ser Cadena 3, porque como llegábamos a todo el país, no podía hacer notas. Solo notas de Córdoba. Solo notas de Córdoba. Pero me recuerdo haber vuelto de algún lugar y estar escuchando un reportaje que era imperdible porque, bueno, también desarrollaste mucho la técnica del reportaje. Yo recuerdo haberte conocido en Radio Nacional. Por eso me sirvieron en Psicología. Claro. En Radio Nacional hacías un programa muy lindo con Mónica Manrique. Sí, de dos horas con una persona. No, tremendo, eran esos programas. Dos horas con una persona. Y a lo sumo pondríamos dos o tres discos. Siempre el disco relacionado con la persona, ¿no? Lindo programa ese pasado. Sí, a mí siempre me gustó hacer. Yo empecé en el B2, seguí en Universidad, seguí en Nacional y después en Cadena 3. Y siempre hice reportajes porque a mí me fascina hacer reportajes. Y por eso a lo mejor estudié Psicología y la Psicología, hice un posgrado en entrevista. La entrevista en Psicología es fundamental. Vos no podés hacer una, vos no podés auscultarlo, no podés tomarle la fiebre. Tenés que hablar, únicamente entrevistarlo. Y no hablar mucho, escucharlo. Escuchar mucho. Hagamos una pausita porque terminó ya nuestro primer bloque. Ya volvemos. Está Luis Berezovsky en nuestro programa Pioneros. Y es un placer la conversación. Se imaginan ustedes. Ya volvemos para la segunda parte.